Hola gente de YouTube, tenemos este problema, modo avión activado y desactivado por sí solo es decir, se agarra como loco vamos a solucionar este problema vean lo que tenemos que hacer vamos a entrar aquí a este equipo o bien pueden entrar aquí a la carpeta aquí donde dice este equipo le damos clic derecho y le damos a la opción de propiedades aquí voy a mover un poquito la ventana y estando aquí en la ventana de panel de control obviamente le damos aquí un clic donde dice administrador de dispositivos aquí vamos a moverse un poquito y aquí vamos a ubicar una opción muy importante aquí ya enfoque la cámara vamos a darle un clic donde dice dispositivos de interfaz de usuario entre paréntesis HID aquí le damos un clic a la flechita para que desplace y donde dice controles de radio inalámbrica ahí le damos un clic para seleccionarlo le damos clic derecho sobre esa opción y le damos en deshabilitar le damos en sí y vean ya dejó de mostrarse voy a retirar el anuncio aquí nos pide reiniciar le damos en sí para que se concrete una vez que inicie como ustedes aquí aprecian ya no se ve el aviso molestoso que aparecía eso así se corrige así se soluciona de forma fácil y rápida esto me pasó en una computadora Lanix eso no importa la marca me imagino pero en el sistema operativo sí es en el Windows 10 si al igual a ustedes les pasa eso pues ya se la saben esta es la solución más rápida y efectiva bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ánimo